El día 5 de marzo zarpamos, como sería en el ámbito naval, la Escuela Naval Militar recorriendo las distintas provincias del país y bueno, hoy ya a 10 de abril del año 2012 nos encontramos en Misiones, casi en la parte final del viaje, con solamente tres provincias de por medio y ya terminando lo que sea la primera mitad del viaje. Después, a partir del 23 de abril vamos a recorrer todo lo que es la Patagonia y volviendo a Puerto del Grano para estar todo el mes de mayo realizando los cursos para el previaje, para irnos el 2 de junio a recorrer el mundo, ya con el viaje de finalización de curso, ya para fin de año, con el seguimiento del Colegio Militar de la Nación en conjunto con la Fuerza Aérea y el Ejercito. El objetivo del viaje sería conocer la distinta desincrasia de los habitantes, tanto así como también los patrimonios culturales e históricos con los que cuenta cada provincia y así nosotros poder tener una noción de cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de cada una de las provincias para defender mejor los intereses de nuestra nación. ¿Cuánto hace ya que comenzaron con esto? La carrera son 5 años en la Escuela Naval Militar. Pasamos de cuarto año a quinto año y nos enteramos en el mes de enero que la profesora dio la orden de que había que recorrer el país y ya van a ser 40 días, 40 días que estamos viajando en los colectivos de la Armada recorriendo, o sea, de La Quiaca a Ushuaia, desde Misiones hasta los Andes. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué provincias faltarían tocar? Ahora la próxima parada sería en Corrientes, en la ciudad de Mercedes y desde ahí ya iríamos a Concepción del Uruguay, en Entre Ríos y luego nos replegaríamos hacia la Escuela Naval Militar, en La Plata. Yo hablaba de la vocación en un momento. ¿Cuál sería el mensaje de la vocación? Lo que sí es que hay que tener mucha fuerza de voluntad y amor propio, voluntad de vencer, para llevar a cabo esta carrera. Desde el primer año, más que nada mucha decisión y determinación. Es lo que más se necesita para superar la vida en la Escuela Naval Militar. Después el estudio es interés propio y la verdad que es una carrera muy gratificante, muy linda realmente. ¿Podría agregar algo más? Yo cuando tenía 5 años estuve en esta provincia, en la provincia de Misiones, me gustó muchísimo y desde el 5 de marzo, el día que salí de Buenos Aires, anhelaba muchísimo llegar acá a Misiones. Así que hoy en día me siento contento y orgulloso de poder estar de vuelta en la provincia de Misiones, que me gusta muchísimo. Y creo que es la mejor provincia que he conocido, muy chico y la que más me gusta. Aparte del estudio, ¿han tenido la oportunidad de algún tipo de distracción? Por ejemplo, ¿ir a conocer las cataratas? Ahora mañana, el día de mañana, vamos a ir a una excursión a la Catarata del Iguazú y ya el día jueves nos estaríamos yendo para la ciudad de Mercedes, corrientes.